La entidad binacional Yacyretá anunció que se dio inicio a la venta de pliegos de bases y condiciones de la licitación pública, en donde unas seis empresas ya presentaron sus propuestas de ofertas a la institución para la adquisición de 40 camionetas y 100 motocicletas a ser entregadas a la Policía Nacional. La empresa Rainpex S.A., Automotor S.A. y Dieza presentaron sus ofertas para la compra de las camionetas, en tanto Metal Car S.A., Dieza S.A. y Asunción Motorsport para las motocicletas, según informó el director financiero de la entidad. Hemos hecho una licitación pública, donde las condiciones tratan de ser las que permitan que compitan todas las motos, que reúnan los requisitos para la policía, en este caso para el grupo Lince. Abrimos una licitación, donde tuvimos tres ofertas, que la más elevada tiene una oferta de 984 mil 800 dólares, luego hay otra de 840 mil dólares y una tercera de 800 mil dólares. El segundo punto que solicitó la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior y dentro de un convenio marco fueron 40 patrulleras, cuyas especificaciones fueron realizadas también en un contexto de dar una participación. En el caso de las camionetas, en el caso de las camionetas, compraron seis empresas de plaza del pliego y se han presentado tres empresas, presentaron una oferta, de las cuales la oferta más elevada es de 1 millón 472 mil 500, luego hay una de 1 millón 392 mil 515 y la oferta más baja es de 1 millón 306 mil 120. También estas ofertas están sometidas a un grupo de trabajo multidisciplinario que van a analizar las condiciones técnicas, la oferta económica y también las condiciones de los vehículos. La licitación responde a unas características de patrulleras, que es la función que van a cumplir estos vehículos en la Policía Nacional. El asesor jurídico de la entidad señaló que existe un plazo para la evaluación de las ofertas y la posterior adjudicación, el cual es de 30 días. Generalmente, como dijo ya el director financiero, un mes máximo, pero la urgencia con que la policía quiera contar o quiere contar con estas patrulleras, tanto camionetas como motocicletas, especialmente para los lince que están egresando 100 personal nuevos, entonces vamos a tratar de apresurar los trámites pertinentes, pero tenemos el tiempo que establece la ley. Tenemos nosotros un grupo de trabajo, como les dije, financiera, administrativa, jurídica y de la Policía Nacional también, que es la persona encargada respecto a eso. Son procesos normales y naturales que se hacen dentro de la entidad. El asesor jurídico destacó que anteriormente estas compras se hacían de forma directa, por lo que con esta licitación pública lo que se busca es transparentar los procesos. El asesor jurídico destacó que anteriormente se hacían de forma directa,